Los dos ¿Eso seguro que te tengo? No lo creo Conocí algo el puso ahora Estoy recargando Principal Voy para abrir bridge RR Voy a abrir bridge abajo P*** madre Enrique arriba Estoy recargando Lique alguien Lo mismo Lo tracke yo nervis Ayuda el palcillo frente a las escaleras Acuérdense de las dos Acuérdense de las dos Enrique 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 Escaleras 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 Va para pasillos de escaleras Se regresó Están habitaciones Están escaleras Ahí cayó Están escaleras Están escaleras Ahí está Ya está Disparan la puerta No me siguen, de abajo, de abajo yo. Por confiadas. Ah, mierda. Qué chibor. Está el fin. Cámara de luz iniciada. Bueno, dónde está el cielo para brachar con los niños. Vamos a liarla un poco. A la izquierda. Cámara, tiré. Sí, sí, sí. Ya puedes brachar, sí. ¿Puedes brachar? No. Sólo tú, güey. Sólo tú. La misma. Arriba y abajo Me mataron Me mataron No, no morí, no morí, soy un crack El libro otra vez Como que alguien sería salvador la vieja El mejor salvadora Va yo, está Eh, muy buena Equipo enemigo eliminado por los atacantes Somos al lado del enemigo Mi cuchillo Yo duele la asfalta, parce, yo no lo escuchaba Yo duele la asfalta El Cale está ahí Pero no lo alcanzo con el Tiene que entrar al El BQ Está ahí el Cale El Cale está protegiendo el Trin abajo ¿Está Frosty? Amigos especiales Sí El Cale está protegido Le pondré un escudo en toda rotación De bridge El Cale está protegido Se lo bajó bien, bien, bien El Cale está protegido Me mataron el Cale El Cale está protegido Entramos a plantar Se dejó venir Se dejó venir Estaba ganando Voy en el Cale Planten Quien se va, quien se va Pero planten Mato Desarme de bomba iniciado Protejan el VEDAX Están escaleras Están escaleras de... De rojas No, no, no Están en picnic Picnic Bueno, es... Ah, un picnic Cambio de cargador Equipo enemigo eliminado por los atacantes Si no ganaron una defensa Te acabas de ganar una defensa Ahí ya Si no está haciendo nada En esta partida Todo lo estamos haciendo Alguien se comió una gurú Un bloqueo de puerta, listo Lativa contra la barrera desplegada Tienen ace Alguien se metió acá a juegos Alguien se metió acá a juegos Acá está vozá conmigo Llegó a agujar Un plato desplegada Un plato desplegada Un plato desplegada Notará algo de tiempo ¡RECARGANDO! Le han descubierto Refírese LLE CAY SAVO VECA SAVO Un plato desplegada Conmigo acá Un plato desplegada ¿Curón? ¿Chark? ¿Babyshark? ¿Tú tú 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 tú? BABY SHARK Marica me está persiguiendo es un Jackal Oh my god Ok güey No me tiras Hay unos canvén en danoño Hijo de puta Pongo más munición Pongo más munición Pongo más munición Maltaza Flash entró Ay marica Eso si era él Por por toro Por el tiburón Estaba por abajo Estaba por ahí De pronto subió Escuchó uno por piano Sí Escuchó uno por piano Nunca nunca Mato a mí No se escuchó Mato a Excelsior No se escuchó Mata a este men No se escucha tampoco No se escuchó No se escuchó No se escuchó No se escuchó Me escuché a alguien de... Ahí por acá. Buena. Buena, sí. ¿Cero la Sofía? ¿Cero la Sofía? No sé. Mátalos. Mátalos, mato. Twitch tiene a dos drones. Sí. Estamos perestrosos. Dos en cada ventana en garage. Pin 2, pin 2. Abajo, arriba. Justo en el pin 2. Por fuera. La ventana, vaya. Bueno. Junto, pin 2. Ya desapareció, perro. Uy, sapo, perro. Los dos en ventana, los dos en ventana. ¡Revígame, Doc! De los atacantes. Voy, Doc. Se fue corriendo, pero no sé para qué lado se fue corriendo. No, está en este. No, ya se movió para este. Se movió para este. Está acá, está acá. Pin 5. En esa ventana, tranquilos. Solo queda uno. One more time. ¡Uy, marica! Le quedó la... La jetita. No, ya se me hagan. ¿Abajo tal vez hay que? No, no, no. Salga, salga, Excelsior, salga. ¡Ey! ¡Qué lindo eso, Carlos! ¡Ey! ¡Y el uso se sacó! ¡Nadie! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh, sh! ¡Mátalos para tu resto! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Gunshot! ¡No me lo piro, pa' que aprenda! ¡No piro, que puta! ¡Ush! 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 Puede darle dos veces valor a Triss hoy. No sé por qué, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡El amor es una maya! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡No deja! Y ahí estoy dándole al enter. ¡Puta simple fantasía! ¡Ya! Ojalá que hoy Triss no se desconecte tempranito. Nos vamos a ver una última. ¡Ah!